La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Estás trabajando? Sí. ¿Cómo cuando se me pongo acelerado, relajo? Pues yo pensé que tú corries y corres, porque no había dicho nada. Con la cámara, ¿no? Ya lo digo y con Antonio. Sí, ahora mismo. ¡Ah, sí! La Polina y de la Mare! ¡Uy, ya te digo! ¡Cuántos días! 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 ¡Aplausos! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!